Hipócrita y mentiroso. Así tildó María Zajárova al secretario general de la OTAN, quien afirmó por primera vez que Occidente se pasó de la mano en la entrega de armas a Ucrania para luchar en el frente de la operación especial rusa, develando de una vez por todas la zarta de prejuicios que la alianza ha tejido durante estos años, al tachar a Rusia como la mala de la película, cuando el verdadero villano se esconde tras la falsa cortina de la libertad y la democracia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, se pronunció sobre las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, quien aseveró que algunos países miembros de la OTAN no tuvieron reparo en entregarle armas a Ucrania. Según Zajárova, desde el inicio del conflicto la alianza ha metido y tendido una cortina de humo, inventando la historia de que supuestamente aún no había decidido si permitir o no al régimen de Kiev lanzar ataques con armas occidentales en territorio ruso. Indicó que los países del bloque militar occidental, del mismo modo, están engañando a los que intentan arrastrar a la conferencia de Suiza, contándoles cuentos sobre su enfoque de solución pacífica, expresó la funcionaria, quien calificó todo como una manipulación clásica al estilo de la OTAN. Esta reacción viene a raíz de la reunión de los cancilleres de la OTAN en Praga, en la que el jefe de la OTAN reconoció que el corporativo militar que dirige lleva muchos años aceptando que sus armas se utilicen para ataques contra objetivos legítimos dentro de Ucrania. Aseveró que para empezar, el Reino Unido proporcionó durante mucho tiempo y sin ninguna restricción, misiles de crucero Storm Shadow de manera indefinida y sin control alguno para su uso. Esta relación idílica entre Londres y Kiev comenzó desde mayo del año pasado, cuando el Reino Unido suministró a Ucrania varios misiles Storm Shadow con el fin de usarlos en la contraofensiva contra las fuerzas rusas. En ese momento, el gobierno británico anunció que enviaría a Ucrania armas de largo alcance donde se incluirían los misiles Storm Shadow, dejando claro que solo se usarían en respuesta a los ataques rusos. Sin embargo, un año después, las evidencias muestran algunos ataques por parte de Kiev en los territorios de las repúblicas separatistas independizadas democráticamente de Ucrania a través de un referéndum y de Crimea, anexada a la Federación desde el 2014. Por lo que no es casualidad que estos misiles tengan el alcance de golpear profundamente los territorios protegidos por Rusia, tanto en el este de Ucrania como en la península, dado su alcance que puede llegar hasta 250 kilómetros. Y es que esta no es la primera vez que Gran Bretaña sale al auxilio de Zelensky en sus súplicas por más armamento para su ejército. De hecho, Londres fue el primer aliado en anunciar el envío de tanques occidentales mucho antes que Estados Unidos, siendo los primeros en enviar 14 tanques Challenger II antes de que Washington enviara sus flamantes Abrams, de los cuales más de la mitad se encuentran fuera de servicio y uno está en poder del ejército ruso. Pero, además de la vergüenza de los tanques Abrams que terminaron arrumados en un garage militar ucraniano, Occidente debe lidiar con la torpeza y el espíritu corrupto del gobierno ucraniano, que cada día se salpica más de escándalos por uso inadecuado de los fondos extranjeros para ayudar su país, ya que mientras más recursos le entregan a Zelensky, más ineficientes opera su ejército en el frente. ¿Por qué será? Pues, la corrupción en Ucrania es un tema como para un video completo o una serie de documentales, pero solo escuchen esto. La semana pasada, la Guardia Civil Española detuvo una banda delictiva dedicada al tráfico de sustancias ilegales, y se encontró con la sorpresa que en vez de las clásicas armas como la AK-77, ahora los irregulares tenían en posesión armas sofisticadas de asalto y armas automáticas de calibre utilizado por el ejército de la OTAN, lo que supone un mercado negro emergente proveniente de alguna zona de Europa que está proveyendo esas armas. ¿Y qué estado pudiera ser? Pues tal y como lo pensaron, es Ucrania, que desde el instante que empezó a recibir ayuda de armas de diversos países, ha reportado pérdidas en el camino que luego van a acabar a manos del crimen organizado. Según los análisis de la Policía Española, los envíos de los países aliados sufren numerosos controles, por lo que es más difícil que se sustraigan antes de llegar. Pero una vez en Ucrania, una parte podría estar siendo desviada de su destino oficial y la otra termina en manos de mafias locales. Incluso el último informe anual de seguridad nacional del Ministerio del Interior de España advierte que los conflictos armados como el de Ucrania representan un riesgo importante a medio y largo plazo. Especialmente en lo que se refiere a la mayor disponibilidad de armas de fuego y su posible desvío hacia el comercio ilegal de armas de fuego, que ya reporta arsenal de guerra en manos de delincuentes gracias a los buenos oficios de Kiev. Aún así, el gobierno de Pedro Sánchez insiste en desoír sus propios ministerios y atender las órdenes de la Alianza al reunirse con Zelensky para firmar un acuerdo por el que España se compromete a aportar más de mil millones de euros a Kiev en materia de apoyo militar durante 10 años. Una acción avalada por el mismo Stoltenberg, quien días después justificó el histórico acuerdo al afirmar que toda Europa tiene el deber de ayudar a Ucrania y que Kiev debe responder con determinación a los ataques de Rusia. Ante esto, el líder ruso aprovechó también para trapear el piso con la OTAN y en especial a su cabeza, a quien le recordó que cuando fue primer ministro de Noruega, conversó con él en varias oportunidades sobre la incursión de la Alianza en promover conflictos con Rusia. Le recordó que aquellos países pequeños de Europa que juegan todavía a golpear profundamente a Rusia deben pensarlo dos veces, incluyendo a Ucrania, que quiere asumir operaciones militares correspondientes a la OTAN. O mejor dicho, parecer que lo asume, porque Putin está consciente que Kiev no tiene la capacidad para ejecutar una ofensiva de esa magnitud y que solo la Alianza Atlántica puede efectuar. Una certeza que Stoltenberg tiene clara, o por lo menos la tenía cuando no sufría de demencia, según el líder ruso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande